Vamos con el punto número 4 y es el ritmo. El ritmo es como una frecuencia que se repite de forma regular. Es algo constante, algo continuo, algo que no para. El ritmo va acompañado del conteo que les explicaba en el punto número 1 y es cuando la frecuencia cae en un número y ahí es cuando empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ritmo se puede romper con el contratiempo que es algo que también les expliqué anteriormente. Vamos a mirar con una canción cómo sería ese ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo aprendemos a diferenciar cuando ya vamos a tener que pasar de un 8 a un 1? Simplemente es por los cambios musicales. Siempre tengan presente que todas las canciones van del 1 al 8 y del 8 vuelven a comenzar en el 1. Vamos con cómo se rompe el ritmo. El ritmo se rompe con el contratiempo, como lo dije anteriormente. Entonces ya sabemos que no es de 1 a 8 normal, sino que ponemos un i o un n en medio de dos números. Vamos a mirar con la música cómo sería. Ritmo a tiempo. 5, 6, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora contratiempo, romper el ritmo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias!